Nos pone muy contentos la decisión del Gobernador ante la solicitud del Presidente de la Cámara de Industria y Comercio junto con la Comisión Directiva de tener la posibilidad de tener el gas en un espacio tan importante para la ciudad, para el valle en sí, en definitiva para toda la provincia, un espacio para llegar adelante multiplicidad y cantidad de eventos, eso es importantísimo, la infraestructura, la organización que tienen, la proyección a futuro. Yo creo que hay pocos lugares en el país que tengan esta dimensión, esta organización y la suerte que tenemos que está aquí, en la ciudad de Toledo. ¿Hay posibilidades de que este predio se utilice para un evento gastronómico importante? ¿Esto está cerrado? Sí, lo está organizando la Cámara de Industria y Comercio, la Cámara Hotelera y Gastronómica, a mediados de agosto va a estar en marcha y para nosotros es muy importante porque es un producto desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural, de nuestra identidad, poder tener un evento gastronómico que va a tener gran relevancia para toda la provincia del Chubut y poder hacerlo en este lugar tan hermoso e impactante. Una cosa es que te lo comenten, otra cosa es vivirlo aquí adentro y poder llevar adelante no solamente un evento gastronómico, sino diversas actividades, por lo menos en estos años que quedan. Gracias.